MATERIAL ULTRAHIDRÓFOBO Este material es todo un milagro de la física, puede repeler toda clase de líquidos incluyendo aceite y barro, por lo que es muy útil en todos los ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, puede ser usado para proteger tu ropa, la superficie de tu vajilla, tus zapatos y proteger la carrocería de tu vehículo del barro y el moho. El efecto impermeable del material funciona gracias a las características de las moléculas que lo componen, que intentan evitar todo contacto con el agua. De la misma manera se comportan algunas plantas, sin mojarse y solo llenándose de gotas de agua en la superficie. TRÍO DURO Uno de los elementos más explosivos del planeta es el trío duro de nitrógeno, que se ve como una mezcla de cristales negros y cafés de aducto y amoníaco. A pesar de su inocente apariencia, la mezcla en estado seco es muy sensible y explota ante el contacto más ligero. TRÍO DURO Es suficiente tocar la mezcla con una varita o dejar caer un globo para ver una explosión acompañada por una nube de humo pardo. TRÍO DURO Debido a su inestabilidad, el material es usado para algunos trucos químicos, pero no son demasiado grandiosos. TRÍO DURO HIDROGEL Estas bolitas de colores a primera vista parecen bastante pequeñas, sin embargo sumergelas en agua, espera un poco de tiempo y verás como el hidrogel se llena de humedad y aumenta su tamaño significativamente, llenando todo el recipiente. TRÍO DURO Hoy en día este producto se usa activamente en la jardinería, la floricultura y el diseño paisajista, añadiéndolo en el suelo junto al abono. Gracias al hidrogel no hay necesidad de regar las plantas todo el tiempo, ni preocuparse por su crecimiento, los desarrolladores aseguran que es seguro para el hombre y puede funcionar hasta por 5 años sin necesidad de ser cambiado. Puedes adquirir el hidrogel en cualquier tienda de abonos o pedirlo por internet. NITINOL Esta aleación de níquel y titanio posee una característica que los científicos conocen como memoria de forma. Si un objeto hecho de nitinol, por ejemplo un clip, es deformado, recuperará su forma inicial al ser calentado a una temperatura de 40 grados Celsius. Lo mismo sucederá si se introduce el objeto en el agua. Además el nitinol es un producto resistente y elástico, pero lastimosamente es bastante costoso y difícil de preparar. Hoy en día el nitinol es usado en medicina para sujetar huesos rotos. GALIO El galio no es solamente un elemento más de la tabla periódica de los elementos, sino que también es un metal que puede derretirse en tus manos. Su temperatura de fusión es de 30 grados Celsius, es más pesado que el agua y tiene una toxicidad mínima. Este material es usado en electrónica, la industria militar y la medicina, aunque no es un material económico. En el 2005, una tonelada de galio costaba 1,2 millones de dólares. AEROGEL El material más sólido del planeta es el AEROGEL. Al tacto se parece a una espuma ligera pero sólida o a una masa plástica con una gran resistencia y una enorme capacidad de aislante térmico. A pesar de eso, el AEROGEL tiene muy baja densidad. Se compone de pequeñas partículas de dióxido de silicio unidas por redes de poros. Las placas de AEROGEL son usadas en las estaciones interplanetarias por la NASA para la recolección de polvo cósmico, pero este material puede ser comprado por cualquiera. Dependiendo del tamaño y la forma, un pedazo de AEROGEL que cabe en la palma de tu mano tiene un precio de entre 25 y 125 dólares. PLASTILINA MAGNÉTICA Esta sustancia se parece a la plastilina de toda la vida usada por los niños. Puede ablandarse, extenderse y ser usada para crear toda clase de figuras. Si creas una pelota, rebotará contra una pared o el piso como una pelota de verdad. Pero lo verdaderamente impresionante es que si pones un imán cerca, la plastilina se acercará como si estuviera viva. Si dejas el imán por mucho tiempo, el material terminará comiéndose al imán completamente. PLASTILINA Esta plastilina contiene millones de partículas magnéticas que reaccionan a los campos magnéticos. Cuanto más fuerte sea el imán que está cerca, más interesante será la reacción de la plastilina. Ante un imán normal simplemente será atraído, pero al interactuar con imanes más fuertes, la plastilina se puede cargar y convertirse en un imán para atraer pequeños objetos metálicos. FERROFLUIDO El ferrofluido, también conocido como líquido magnético, es una sustancia curiosa y misteriosa de color oscuro, compuesta de nanopartículas magnéticas y un material extra que no permite que las partículas se separen. Al acercar un imán al ferrofluido, las pequeñas partículas se acomodan en líneas de este material, creando una figura parecida a un erizo líquido. FERROFLUIDO Cuanto más poderoso sea el imán, más interesante será la figura formada por el líquido. Esta extraña sustancia puede ser adquirida en internet, pero ten cuidado porque puede manchar las cosas con facilidad. METAMATERIAL Científicos de Ámsterdam y Tel Aviv crearon el primer metamaterial mecánico programable. El metamaterial de este tipo puede ser usado en robótica blanda y en la creación de prótesis médicas. También es muy útil en la creación de dispositivos que usamos todos los días, como teléfonos y relojes inteligentes. FERROFLUIDO FLUIDO NO NEWTONIANO Este líquido puede ser creado en condiciones caseras con la ayuda de almidón de papa y agua, mezclados en porciones determinadas. La principal característica de los fluidos NO NEWTONIANOS es que se comportan de manera diferente dependiendo de la fuerza de presión. FLUIDO Si golpeas la superficie del líquido con el puño, parecerás sólida y elástica, pero si repites el movimiento lentamente, el líquido se comportará normalmente y podrás meter tu mano fácilmente. FLUIDO Esto sucede por la estructura de la sustancia y los enlaces entre las moléculas que lo componen. FLUIDO 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 FLUIDO